Buen día comunidad educativa, espero se encuentren muy bien. En el día de hoy les traigo una capacitación acerca del uso del correo institucional y el manejo del DRAI para subir las evidencias. La presentación está organizada en tres módulos. El primero es ingreso en correo institucional, el segundo módulo es ingresar en el DRAI y el tercer módulo subir información en el DRAI. Vamos con el primer módulo. Nos dice, buscando Gmail. Se debe buscar en cada dispositivo, sea Android o iPhone, la aplicación Gmail. Recuerda, antes de haber ingresado tu cuenta en el celular, como os explicó en los videos anteriores, la interfaz puede cambiar en los diferentes dispositivos. Recuerden que en el video anterior o en videos anteriores, sincronizamos nuestro correo en el celular. La idea es en este momento abrirlo y hacer uso de él. ¿Cómo lo hacemos? Primero buscamos Gmail. En este caso de mi teléfono está en la carpeta llamada Google. Abrir correo electrónico. Una vez encontrada la aplicación pulsaremos sobre ella. Pulsamos sobre la aplicación para poder hacer uso del correo. Interfaz correo electrónico. Esta es la interfaz de tu correo electrónico. Recuerda, si tienes varias cuentas sincronizadas, escoger la tuya. Desde el logo con la inicial de tu nombre, en la esquina superior. Desde acá puedes redactar correos si lo deseas. En la esquina podemos escoger nuestro correo institucional. Si de pronto tenemos también otros correos personales o otros correos configurados en el dispositivo. Debemos verificar de que esté la S en este momento, porque lo estamos trabajando con un estudiante que se llama Sebastián, sería la inicial de su nombre. En el módulo 2, ingresar en el Drive. Ingresar en el Drive. Para ingresar en el Drive, primero debemos de buscar la aplicación en nuestro dispositivo. En mi caso se encuentra alojado con las herramientas de Google. Igual, en donde encontré el correo de Gmail también encuentro el Drive. Ese es el loguito del Drive para que puedan ingresar. Una vez ingresemos en el Drive, nos encontramos con la interfaz del Drive bastante amigable para trabajar. Recuerda, si tienes varias cuentas de correo de Gmail, también tendrás varios Drive configurados en el dispositivo. Escoge el tuyo desde la esquina, es tu correo electrónico institucional. Lo mismo que pasa con los correos, pasa con el Drive. Si hay otras cuentas sincronizadas en nuestro celular, también van a aparecer con diferentes Drive. Entonces, para que se fijen en eso. Vamos con el módulo 3. Subir información en el Drive. Subir información. El Drive tiene cuatro botones principales para navegar. Entre ellos, encontramos uno con el logo de dos siluetas, que significan compartido conmigo. Presionamos ahí. Si ustedes se fijan, en el Drive van a aparecer cuatro botoncitos que son muy importantes. Acá con la flechita roja, aparecen dos muñequitos, que son los que nos dan como la orientación de lo que ha sido compartido conmigo. Es ahí donde van a aparecer las carpetas que los docentes han compartido con el estudiante. Ingresar en la carpeta correspondiente. Cuando presionamos en esa ubicación, se abre una ventana y nos muestra las carpetas que cada docente compartió con el estudiante. Cuyo nombre está organizado primero con el nombre de la asignatura y después con el nombre del estudiante. En este caso, voy a realizar el ejemplo con la carpeta de español. Ya estando en compartido conmigo, en los muñequitos, me dirijo a la carpeta de español. La que tiene la flechita roja es con la que voy a hacer el ejemplo. Y aparte también se ve que hay otros docentes, como el de tecnología, como el de sociales, como el de artística y el de inglés, que ya compartieron su carpeta con dicho estudiante. Vamos entonces allá. Ingresar en la carpeta correspondiente a la guía. Se debe seleccionar la guía trabajada con el docente. Recuerda que no todos tienen organizada la carpeta de la misma forma. Lo importante es ingresar las evidencias en la carpeta que corresponde a la asignatura trabajada. Si la quieres organizar por carpetas, como está en la imagen, debes seleccionar el símbolo Más. Como así muchachos, en este punto no todos los docentes tienen organizadas las carpetas así por guías. Entonces, si de pronto el docente tiene todo en general, simplemente ingresa la información para que esta quede guardada y pueda verificarla después. Y ya si lo desean organizar por carpetas, le pueden dar en el simbolito Más y escoger Nueva Carpeta. Le colocan el nombre e ingresan las evidencias. ¿Cómo subimos las evidencias? Una vez dentro de la carpeta, presionaremos el símbolo Más. Ese loguito que aparece en la esquina inferior, lo presionamos ¿para qué? Para que nos dé las opciones de subir, de cargar o de crear una carpeta. En este caso, necesitamos que subir las evidencias. Subir evidencias. Después pasaremos a presionar en donde dice Subir como lo indica la flecha. Se abren varias rutas. Debemos de escoger la que dice Imágenes o Galería. En algunos teléfonos puede variar. Acá depende donde tu celular guarde las fotografías o donde las tengas guardadas. Recuerden muchachos que no todos los celulares guardan la información de la misma manera. La mayoría los guardan en una galería o lo dejan en un archivo como si fuera fotos. Vamos a darle en Subir y cuando le demos en Subir, nos va a mostrar varias rutas. En este caso, como lo he estado organizando con mi teléfono, nos aparece en la parte Fotografías. Escoge ruta en tu teléfono. Selecciona la ruta en tu teléfono donde estén las imágenes. En mi caso, voy a presionar donde dice Fotografías. Ahí es donde voy a presionar. Aparecen ya las fotos que tengo de las guías. Nos dice Subir imágenes. Seleccionamos las imágenes que correspondan a las evidencias de tu trabajo. Y se iniciará la subida de este. Ustedes le dan clic a cada imagen o la seleccionan todas. Y una vez las tengan así, le dicen Encargar. Se les va a iniciar un proceso como el que vemos en esta imagen. Nos dice Proceso Subiendo. Te debe mostrar algo como se muestra en la imagen. Y después lo podrás observar en tu carpeta. En este momento está subiendo las imágenes. Todo depende del internet o los datos que ustedes tengan. Esa es como la demora de subir los archivos. Y una vez termine esto, les mostrará la imagen cargada ya en la guía correspondiente. Imagen subida. Te debe mostrar algo como se muestra en la imagen. Si lo subiste de la forma correcta, esta imagen corresponde a tu evidencia. Y el docente podrá calificar revisando tu trabajo en la carpeta correspondiente. Recuerden que esta carpeta es compartida entre el docente y el estudiante. Todo lo que pase en esa carpeta o lo hace el estudiante o lo hace el docente. Es responsabilidad de los dos. Entonces, cuando suban las evidencias, es bueno que le notifiquen al docente que subiera la evidencia. Para que él verifique y pueda calificar. No siendo más pues como la parte de esta asesoría. Brindarles las gracias. También les digo que recuerden organizar en sus celulares las fotografías de los trabajos de una forma adecuada. Así muchachos, se hace mucho más sencillo subir las evidencias. Que tengan un muy buen día. Dios los bendiga. Hasta luego.